En mi tierra se vive feliz, si pregunten ya yo que no habrá ya el rey, si pregunten ya que por el chuche voy a salir, que me pide que, mi país, que me pide que, mi país, lleno de alegría y con mucha energía, así estaban los adultos mayores durante la actividad de Zumba que se organizó en el Parque de San Isidro de El General la mañana de este jueves. Viene por casualidad, pero si asisto a un grupo donde tenemos ejercicios todos los martes y los viernes. Es importante, bastante importante, ojalá todos los grupos de adultos mayores se reunieran para compartir un rato y para hacer todas estas actividades que son buenísimas. Muy bueno, eso es muy importante para nosotros, para nosotros los mayores, para ir soltando el cuerpo, porque lo tenemos un poco, este, como le dijera, tenso, el cuerpo tenso, entonces esto nos hace buenos para, por los movimientos. Muy bonitas, muy interesantes, porque se hace mucho ejercicio. Practica Zumba, ¿ustedes de vez en cuando? A vez en cuando. ¿Y por qué considera importante esas actividades? Porque es así, es una división para los mayores y es una, digamos que se hace ejercicio y para buena salud. Muy bueno, muy bueno, bueno para la salud, sí, muy bueno. Practica, ¿ustedes de Zumba? No, casi no. ¿Le gusta el baile? Sí, sí, me gusta. Yo no baile tampoco, yo hago así ejercicio, sí. Ay, muy lindas, eso es buenísimo para nosotros los viejillos, ya, para que nos la gente seamos mucho en la casa, ¿verdad? Esto es tan importante, pero ya, todavía falta mucha gente, ¿verdad? Que hagan los ejercicios. ¿Cuándo? Sí, esto es lindísimo, a mí me gustan muchas de estas cosas. Participar y todo. A participar, yo participo en todas, tierras, así, donde está la fiesta ahí llego yo. Esta actividad se enmarcó dentro del programa del cantonato de Pérez Teledón. Bueno, para hoy lo que teníamos era Zumba para adultos mayores, sabemos que ellos son sumamente energéticos, ¿verdad? Y como lo pueden ver, tomamos la iniciativa de que es bueno contar con los adultos mayores en estas actividades, que ellos nos acompañan en este momento, ¿verdad? Y creemos que ellos se merecen todo este tipo de actividades, ¿verdad? Tengo entendido que trajeron un experto también en Zumba para adultos. Claro que sí, él es Pedro y es un instructor de Zumba, certificado para lo que es Zumba Gold, ¿verdad? Que es para los adultos mayores. Obviamente ellos tienen otro ritmo, entonces hay que tomarlo en cuenta también. Esta fue una de las actividades programadas, pues el lunes anterior se realizó el Baile del Recuerdo, también dirigida a los adultos mayores. El lunes tuvimos la actividad del Baile de los adultos mayores, tuvimos aproximadamente 450 adultos mayores, ¿verdad? Que fue una locura, pero a ellos les encantó. Estuvo todo muy bonito, muy ordenado. Ellos salieron sumamente satisfechos de la actividad y eso es lo que a nosotros nos llenó de satisfacción, ¿verdad? La comisión organizadora del cantonato tomó la decisión de abrir varios espacios para la población adulta mayor.